A partir del 10 de enero que se han abierto las postulaciones para las becas laborales que entrega el CENSE, las cuales van enfocadas a que las instituciones sin fines de lucro presenten sus propuestas de capacitación para desarrollar competencias, habilidades y destrezas con el fin de facilitar la inserción laboral. Por otro lado, también busca mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas más vulnerables del país. Es por ello que el CENSE recibirá hasta el 16 de febrero los proyectos de las distintas instituciones que estén interesadas en el concurso de estos fondos. También corporaciones, cooperativas, comunidades, asociaciones indígenas, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, gremios y sindicatos que no tengan fines de lucro. Y está enfocada para aquellas personas que se encuentran cesantes, que buscan empleo por primera vez, gente que ha estado privada de libertad y que se encuentra dentro del 60% más vulnerable del país. Es decir, que tenga un puntaje en las fichas de protección social no superior a los 11.500 puntos. Ante esto, la gobernadora Edith Quirós hace la invitación a quienes se muestran interesados. Yo creo que es una oportunidad más para capacitar a toda nuestra gente de la provincia de los Andes y que tengan una oportunidad real y cierta de obtener un trabajo más estable y mejor remunerado. Y es por eso que hacemos un llamado a todas las personas que se encuentren bajo esta circunstancia que se acerquen a los organismos que son sin fines de lucro, llámese así, las O.M.I.L. de los municipios, la propia gobernación, las corporaciones, las fundaciones como la Fundación Prodemo u otras, donde pueden hacer su inscripción para ir conformando los grupos para poder postular a este sistema de becas laborales que ha implementado el CENSE. Los proyectos deben beneficiar a hombres y mujeres de entre 18 y 65 años, pertenecientes a los quintiles 1, 2 y 3, según la ficha de protección social. La Coordinadora Provincial de Emprendimiento, de Capacitación y Empleo, Sabrina Embler, entregó más detalles sobre estos cursos. Tal como lo comentaba la gobernadora, estas son becas laborales, son las antiguas que se llamaban becas franquicias tributarias, son de los remanentes que quedan de los OTIC, de las empresas que tienen franquicias, esos son los fondos. Lo que comentabas tú recién, ¿cuántos son los cupos es relativo? Cada curso no puede ser menor a 8 personas ni superior a 25, estamos hablando de más de 200 cursos de capacitación en oficio. Por organización sin fines de lucro corresponde un curso, entonces la verdad que es relativa la cantidad de personas que pueden postular a esto. Habrán cursos en todas las áreas, tales como minería, turismo, forestal y acuícola, que sean pertinentes a la realidad de la provincia. Gracias.